Gracias. Sí, míster. Buenas noches. Miguel Batalla, para Radio Real, ¿qué balance haces del partido? Porque se ha ido por décimas, vamos. Buenas noches. Bueno, el partido no lo empezamos como nos hubiera gustado. En el sentido de que tuvimos dificultades, los primeros 25 minutos. El rival lleva como en una marcha más que nosotros y nos generó dificultades, ocasiones de gol. Luego nos metieron un gol a balón parado, que también es algo que, bueno, pues venimos bastante penalizados a lo largo de la temporada, pero que habíamos logrado mejorar en las últimas jornadas, aunque también creo que fue virtud del rival porque metieron un auténtico golazo. Y eso no sé si nos generó ahí unas dudas. Pues creo que a partir del minuto más o menos 25, pues vimos al Vía Real que estamos acostumbrados. Y, bueno, pues fuimos capaces de igualar el partido, dominarlo en muchas fases. Y el segundo tiempo estuvimos muy bien. Creo que hicimos un muy buen segundo tiempo en el que pudimos ganar. Creo que no hubiera sido injusto porque, bueno, pues pasas de tener una ocasión muy clara a colocarte 2-1 para, en una situación menos clara, pues perder 2-1 el tramo final ya en el minuto 88. Pero estoy satisfecho porque hemos tenido buena mentalidad, hemos logrado igualar un marcador adverso al Atlético de Madrid y hemos tenido posibilidades de ganar con una mentalidad creo que positiva, siempre buscando la victoria y no conformándonos incluso en el tramo final con el empate. Bueno, en vista de Nacho Sánchez de relevo, acaba de decir que se va, bueno, no contento, pero satisfecho por el trabajo hecho. Usted siempre dice que más que en un resultado concreto cree en las dinámicas. La dinámica del Villarreal es que desde que usted llegó es el séptimo mejor equipo de la liga y en las últimas 10 jornadas el tercero mejor en cuanto a puntos. Entiendo que aunque este resultado pueda ser un mazazo por cómo ha llegado, la cabeza se tiene que mantener bien alta, ¿no? Sobre todo de cara a intentar aspirar a engancharse a los puestos de arriba en las últimas 8 jornadas. Sí, siempre hay que tener la mentalidad de ganar. Y bueno, nosotros tuvimos la temporada de este año del Villarreal es complicada, muy difícil, un equipo vulnerable y que sumaba muy pocas victorias. Hoy es un mazazo, como dices, porque bueno, sobre todo perder en casa a mí me incomoda mucho. Y más en el tramo final. Si no puedes ganar en 85 minutos no lo pierdas en los últimos 5. Pero bueno, quizás también fuimos a por el partido y eso nos ayuda a ser positivos, por lo menos desde el punto de vista del entrenador y yo creo que de todos, tener esa satisfacción por ver la mentalidad del equipo. Y bueno, pues ya veremos lo que nos depara. Era una bonita oportunidad para poneros muy cerca del séptimo puesto. No pudo ser, quedan ocho jornadas y lo que tenemos que intentar hacer es ganar los máximos puntos posibles. En esa lucha estamos y esa es la idea que cada futbolista del Villarreal debe tener, competir al máximo nivel para intentar ganar cada partido. Buenas noches, Marcelino. David Costa Rosa del periódico digital Castellón Plaza. Yo te quería preguntar por el tema de los laterales. Hoy por lesiones, sanciones, han tenido que jugar como laterales dos futbolistas que suelen ser centrales. ¿Crees que eso ha afectado en el sentido de cuando el equipo ha llegado a tres cuartos, ha faltado algo de profundidad para poder entrar por las bandas? Bueno, sí, sí que puede influir, pero yo creo que además de eso nos ha faltado, sobre todo en el primer tiempo, desequilibrio y precisión de los jugadores más ofensivos. Creo que no lo hemos tenido. Hemos desbordado poco en la acción individual, hemos buscado poco la profundidad en el primer tiempo. Creo que en ocasiones hemos permitido el repliegue del rival, teniendo ocasiones de atacar la espalda y los espacios. Bueno, nos ha costado, sobre todo en esos primeros 25 minutos. Luego ya vas a remolque en el resultado. Pero, como digo, hay situaciones que son las que son y tienes que afrontarlas. Cambiamos el sistema o la estructura para intentar tener profundidad por fuera con los jugadores más ofensivos, ya que con los laterales sabíamos que íbamos a tener poca capacidad de desdoblamiento, a la vez con dos jugadores por dentro para intentar también buscar más profundidad. No lo logramos porque, bueno, pues por una parte está el acierto y por otra está un rival, que también jugó y en defensa es un equipo que aunque encaje algo más que en temporadas anteriores, pues bueno, sus números ahí están. Y nunca me gusta culpar o excusarnos de si algo no nos salió bien porque haya faltado algo, sino simplemente porque no estuvimos acertados o no buscamos las mejores soluciones posibles. Pero fuimos de menos a más, claramente. Y creo que el equipo lo intentó e intentó ganar. No se conformó con el empate, sino que ni esperó al rival, sino que fue a buscar al rival en todo momento. Y prueba de ello, pues es que, bueno, tuvimos creo que la ocasión más clara del segundo tiempo para poner el 2-1. Pero esto es fútbol, ¿no? Y cuando juegas contra un rival como el Atlético de Madrid, tienes que estar muy bien, jugar tú un grandísimo partido y que el rival, pues tampoco lo tenga. Y creo que, bueno, pues ellos hoy estuvieron a un buen nivel. Hola, Marce. Xavi Sidro para El Larguero en directo. Es evidente que quedan muchos puntos, quedan todavía muchas jornadas. La derrota de hoy te aleja un poquito de Europa. El próximo fin de semana no hay Liga. Hay final de la Copa del Rey. Y obviamente yo creo que todo el mundo estamos pendientes, ¿no?, de lo que puede hacer el Atleti porque se nos abre una ventana en caso de que la ganen. Esa vía también hay que explorarla. Yo en ese sentido habrá que esperar a ver qué ocurre el próximo fin de semana, ¿no? Bueno, a ver, nosotros tenemos claro que es muy difícil meternos en Europa, pero que vamos a seguir luchando. Y sinceramente creo que antes de este partido solo quedaba una plaza en la que íbamos a luchar varios equipos porque me parecía que la Real Sociedad era inaccesible. Inaccesible porque, bueno, nos sacaba tres partidos de nueve y es un equipo muy consolidado. Y además ahora que no tiene competición europea, pues ni Copa del Rey, donde jugó muchísimos partidos, es un equipo castigado por las lesiones y con mucha competición, pero muy bien estructurado y muy competitivo. Entonces esa plaza no era prácticamente... Te obligaba a ganarlo todo, cosa difícil, e incluso así sería difícil que llegársemos, ¿no? Séptimo puesto, también muy difícil, porque hay varios equipos y equipos buenos también, que, pues bueno, podemos pasar por mejores o peores rachas, pero el Betis tiene una grandísima plantilla y también, pues bueno, está el Getafe, mucho más regulares que nosotros, el Valencia, mucho más regulares que nosotros y con un partido menos, o Sasurna, que también viene muy bien. Entonces éramos varios equipos para un puesto. Pero bueno, éramos y somos, eso quiero decir. Entonces seguiremos luchando, no vamos a darnos por vencidos y vamos a intentar lograr los máximos puntos posibles en este tramo final de competición. Quedarnos con buen sabor, donde luego la clasificación final nos ubique y darle satisfacción a nuestros aficionados que, bueno, este año, en lo que va de competición, son siete derrotas aquí. Es una salvajada. Y bueno, pues a ver si somos capaces de no perder más partidos en nuestro terreno de juego. Sí. Mister, ha dicho Simeone que poco, entre comillas, ha dicho que lo de Mosquera lateral derecho ha sido un dolor de cabeza para él. Ha tenido que modificar incluso dos veces un poco el planteamiento. ¿Te lo esperabas que pudiera salir así? Hombre, yo creo que Mosquera en el partido de hoy estuvo mucho mejor en tareas defensivas que ofensivas, sobre todo en el último tercio de campo. Esa es mi opinión. Respeto, por supuesto, la del rival. Pero creo que nosotros, creo que Gerson hizo un muy buen partido. A nivel defensivo, buenísimo. A nivel ofensivo, correcto. Pero bueno, tenía dificultades a la hora de sacar centros, de tomar buenas decisiones en el último tercio. Y bastante ha hecho. Creo que lo hizo francamente bien y se olvidó una situación para nosotros de dificultad porque, bueno, en esa posición con las bajas de Juan y de Kiko pues estábamos bastante condicionados. Yo le doy la enhorabuena, pero creo que Gerson, si en algo, desde mi punto de vista, ha destacado hoy es la faceta defensiva. Vamos con la última. Hablando de esta falta de desborde, te quería preguntar por un jugador que hace unas semanas prácticamente no salía del once y en los últimos tres partidos no ha tenido minutos, como es Ilías. Quería preguntarte si se debe simplemente a que han llegado jugadores en invierno que hacen que la competencia sea más dura o a qué se debe esta situación de Ilías. Yo creo que a la competencia y a la vez pues es un chico de 19 años y ha tenido una aparición fenomenal. Creo que nos ha dado un rendimiento por encima del esperado, por lo menos hablo en mi modesta opinión. Y luego pues ha venido también otro futbolista que ha rendido muy bien que es Bertrand. Y en esa posición ha jugado un internacional con España. Entonces, bueno, si jugamos con una estructura pues hay más soluciones, si jugamos con otra pues hay menos opciones y el entrenador decide. Con Ilí simplemente pues es pasar unas fases que es lógico que un chico de 19 años que aparece en primera división que además juega 90, 90, 80, 90, 90, domingo, jueves, pues tenga un sobresfuerzo físico y mental. Y ahora pues, bueno, pues han surgido otro futbolista que también queremos valorar cara al año que viene porque es un jugador que está libre. intentamos transmitir competitividad y también a la vez pues intentar ser justos pero no cabe ninguna duda que Ilí para nosotros resultó ser un jugador muy importante, es un jugador importante y creemos que es un jugador de futuro muy importante. Gracias. Vale. Vale.